Invadimos el centro de cirugía plástica del Hospital Vivian Pelas para conversar con un especialista que ya es amigo de la casa, el Dr. Mauricio Mendieta, y hoy nos responderá esta pregunta. Acompáñenme. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son los procedimientos de cirugía plástica más comunes en nuestro país? Los procedimientos que más se realizan en cirugía plástica los podríamos agrupar por grupos de edad y por sexo también. Y también cuáles son las nuevas tecnologías. Además, ¿qué debe tomar en cuenta un paciente o una paciente antes de someterse a un proceso de cirugía plástica? Doctor, qué placer poder conversar con usted. Me viene a invadir su consultorio. ¿Cómo me le va? Muy bien, bienvenida Eli. Acomodémonos por acá. Yo no sé dónde a usted le gustaría que conversemos. Hoy vine para hacerle una de esas preguntas comunes que la gente de redes sociales siempre nos está haciendo. Y en primer lugar, doctor, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los procedimientos más comunes en cirugías plásticas? Los pacientes en el sexo femenino, entre sus 18 y 25 años, los procedimientos más comunes son la mamoplastía de aumento, la liposucción y la rinoplastía, cirugía de nariz. Después, las que ya son mamá, por decirlo así, que ya entramos a otro grupo de edad, por lo general, arriba de los 30 años, tienden a ser la abdominoplastía, la liposucción o el levantamiento de mama. Y a veces tenemos condiciones, por ejemplo, entre las pacientes adolescentes, si se quiere, que tienen un poquito la mama aumentada de tamaño, que le generan problemas en la columna, problemas funcionales, problemas para hacer los ejercicios, en donde se hacen procedimientos reductivos de la mama. Ya cuando nos vamos un poquito más adentrados en la madurez, pues por arriba de los 45, 50 años, los procedimientos de levantamiento facial, cirugía de párpados y la abdominoplastía tienen que ser los más comunes. En el sexo masculino, por lo general, en todos los grupos de edad se repite lo que es la ginecomastía, que eso es el aumento de la zona torácica en el sexo masculino, la cirugía de nariz y la cirugía de párpados o mejorar el contorno de ese cuello, ¿verdad? Cuando tenemos pequeños acúmulos de grasa. En temas de tecnología, ahora tenemos, por ejemplo, para realizar los procedimientos de liposucción, equipamiento nuevo. Interesantísimo, yo sé que la gente que nos está viendo en las redes sociales después de esto van a animarse a hacerse un proceso con usted. Muchísimas gracias. Con todo gusto, un placer y muchas gracias por tu visita.